Durante la cosecha 2022-2023, según datos del Instituto del Café de Costa Rica, Pérez Celedón fue el segundo cantón con más producción de este grano en el país, con 215 mil fanegas, solo superado por Terrasú con 267 mil fanegas. Precisamente este 29 de septiembre es el Día Nacional e Internacional del Café. Este grano significa un motor de desarrollo económico, social y cultural en el país, y por lo tanto también para el cantón. Para este año se espera una producción de unas 240 mil fanegas, con un incremento de un 7%. Pérez Celedón sigue siendo aún un cantón en la que su economía depende en un gran porcentaje de la producción de café, no solo de la producción, sino de la comercialización, y también recordar que aquí tenemos beneficios que exportan directamente su producto, su grano de oro. Entonces el café en Pérez Celedón sigue siendo una de las actividades más importantes. Este año tenemos proyectada una producción aproximada de 235 mil a 240 mil fanegas, ¿verdad? Eso representa un aumento de un 7 o un 8% con respecto al año anterior. ¿Cuánto fue el año anterior, José? Anduvimos cerca de las 222 mil fanegas. Estamos en plena cosecha café y de este cantón se logra un grano de alta calidad, sobre todo en las zonas altas. Recordemos que 10 o 11 distritos de los de Pérez Celedón producen café, ¿verdad? Y nuestra cosecha inicia, bueno, ya inició desde hace más de un mes, tenemos más de cuatro semanas de haber movimiento de café, y recordemos que esto finaliza en marzo cuando salen los últimos, como llamamos, puñitos de café, ¿verdad? De las partes altas o de las regiones donde tienen también cafés de maduración tardía. Lo que le quiero decir es que es un periodo muy amplio, en la que es muy dinámico, mucha economía, mucho movimiento, y por supuesto que afecta positivamente o negativamente, ¿verdad? Dependiendo cómo esté la economía del cantón. Actividades de reactivación son importantes para continuar con la siembra de las plantaciones, además de contar con diversidad de beneficios y un gran trabajo que hacen una serie de organizaciones. Sí, definitivo, y me gusta mucho, digamos, hablar de este tema porque si bien es cierto, muchas veces escuchamos que vamos perdiendo muchos productores y esto, por otro lado nosotros podemos ver cómo día con día nos encontramos con nuevos proyectos, nuevas áreas que se están extendiendo principalmente hacia las partes más altas, también en la zona baja tenemos proyectos nuevos y eso significa que el café aún sigue siendo una de las opciones agrícolas muy viables, sobre todo por su demanda, ¿verdad? Recordemos que el café de Costa Rica, y hablando de Pérez Celedón, no es la excepción, tiene un sistema completamente diferenciado donde tenemos firmas beneficiadoras que tienen recibidores como los centros de acopio por todo el cantón y eso es un signo de que aún el café sigue siendo todavía una actividad muy importante, ¿verdad? El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia económica de Pérez Celedón.